hola chicas y chicos espero se encuentren muy bien hoy les traigo un videíto más en esta ocasión es un baby boomer en tono amarillo neón está precioso chicas súper súper precioso y como pueden ustedes ver yo ya tengo aquí preparadas las uñitas son dos transparentes y las otras dos las voy a poner en rosa porque ahí es donde vamos a hacer el baby boomer y voy a estar utilizando esta colita de sirena que es color irridicente transparente nada más para poner una que otra por aquí en las uñas transparente porque vamos a estar encapsulando unas este naturaleza muerta de colores y se va a ver muy muy precioso chicas y como pueden ver estas son las florecitas que vamos a estar aplicando en por aquí por allá van a ser como unas dos florecitas nada más porque si notan las uñas no son muy largas voy a estar poniendo esta en tono rosita y yo las estoy pegando con acrílico chicas transparente no pongo ni gel ni otra cosa pongo acrílico para que cuando se seque el acrílico la florecita se quede bien detenida y voy a estar poniendo también esta color naranja que se ve bien preciosa la combinación chicas a mí me me encantó la chica se fue súper súper fascinada con sus uñas les súper encantaron y pues a mí también me súper encantaron chicas están muy muy de moda en este en este veranito que pues ya pronto se va a acabar pero aquí en mi ciudad parece que todavía no se acaba chicas está muy caliente el clima así es que pues combinan muy bien las uñas para traerlas aquí puse una verde cita y en la rosita una vez más en los deditos índice pulgar y meñique voy a estar aplicando una capita de adherencia y no les di la forma los tips chicas para ahorrarme tiempo nada más los corte lo que quiero que quede gruesa la punta o de ancha y después voy a estar dando la forma que viene siendo caffeine nada más con la lima manual para que sea más rápido la aplicación en esta aplicación me lleve 40 minutos chicas la verdad fue muy rápida la aplicación no tiene nada de ciencia un baby boomer muy sencillo y bonito sobre todo los colores neones que están muy de moda ahorita y pues aquí en el dedito pulgar estoy haciendo también lo mismo voy a estar utilizando el color amarillito de la marca fantasy de la colección glow ese es el tono amarillo y este cover rosita pálido es de la marca estudio nails así es que pues si ustedes quieren investigar dónde pueden comprarlo pueden hacerlo con esos colores o igual puede ser cualquier otros colores chicas no se limiten ustedes echen a volar su imaginación solamente yo les traigo lo que mis clientas me piden así es que pues yo se los enseño a ustedes para que se sigan dando más ideas de cómo hacer sus uñas voy a pasar a encapsular las uñas con el color cristal pink que igual este es de una marca que yo utilizo que se llama rose que la compro aquí luego luego cruzando en eeuu en una plaza china y pues está muy muy buena esa marca a mí me es normalmente es la que uso y la de fantasy nails voy a estar encapsulando las uñas también de florecitas y vamos a utilizar un muy poquito acrílico chicas para que de esta manera no se nos haga una uña tan gruesa porque a veces muchas chicas piensan que el encapsular necesita llevar una capa gruesa de acrílico y nada que ver chicas nada más es en cuanto cubres el encapsulado que vienen siendo en este caso las flores es muy poquita la la el acrílico que ocupamos nada más para hacer el grosor adecuado de la uña y te que quede bien tapadito el encapsulado espero les guste chicas tanto como a mí y a mi clienta me fascinó ya es viernes y me toca subirles vídeo y todos los viernes yo estaba subiendo antes desde mucho antes desde que inicié mi canal subía lunes y viernes o a veces nada más el lunes o veces nada más el viernes ahorita estoy subiendo algunos blogs chicas espero que ya los hayan visto el de ayer que subí me a mí me pues me gustó en sí ver ese blog y pues espero que ustedes también les haya gustado aunque fue un poco estresante pero pues espero que también se hayan podido entretener con él y sobre todo pues para las chicas que me lo piden una chica me dijo que no era necesario que hiciera blog que con las uñas bastaba pero pues yo lo hago para mis seguidoras este yo creo que ella no era mi seguidora y por eso este piensa de esa manera pero igual pues muchas gracias por haber visto el vídeo yo creo que después se arrepintió de haber dicho eso porque ya no mire el comentario creo que lo eliminó no sé pero pues si no le gusta ver mis blogs simplemente que no se los vea y nada más se pase a ver lo de las uñas pero este pues está como que demás el comentario porque pues no solamente ella la complazco complazco a mucho tipo de personas y pues muchas piensan diferente no piensan igual que ella a ella no le gustan los blogs le gustan solo las uñas pues entonces que se pase a ver solo uñas y que los blogs los deje para mis chicas hermosas que les gusta saber un poquito más acerca de mí pues entonces que los deje para ellas aquí estoy haciendo él digo el limado así con mi punta carbide de seguridad y este vídeo también lo tenía ya esté grabado y me puse editarlo ahorita para subirse los a ustedes porque no lo había subido así es que por eso no he sacado la máquina chicas pero en el siguiente vídeo que les grave ahora sí porque este ya es del último que tenía guardados entonces el siguiente vídeo que haga entonces si les voy a mostrar cómo o más bien les voy a mostrar la máquina pues para que ustedes la vean la el chicotito donde la plumita o con la que estoy limando para que ustedes la puedan observar muy muy bien y aquí pues ya finalice chicas voy a estar poniendo un poquito de primer o true bond que esta es la marca fantasy nails para poner el gel finalizador que voy a estar utilizando en esta ocasión miren qué bonitas quedaron las uñas voy a estar utilizando gel de construcción chicas para este que se adhiera mucho mejor al acrílico y va más de acuerdo es más compatible que los geles como el wonder como el fantasy nails como de muchas otras marcas no y pues aquí le voy a poner por debajo de la uñita también el gel éxito para que quede bien transparentes esas uñitas y pues este es el resultado final espero les haya gustado el vídeo recuerden que es sólo una inspiración de lo que ustedes pueden hacer mejor hasta la próxima chicas bye